¿Qué es la clases españolas? 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 Go a España.com. Live and study in Spain. Pues yo diría que nuestras clases españolas son bastante alegres y dinámicas. Se fomenta muchísimo la interacción entre alumno, grupo e incluso el profesor. Son clases en las que se practican no solamente la gramática, sino también aplicamos esas clases a todas las destrezas comunicativas. Situaciones que puedan servirle al alumno en el día a día, en su vida en España, por ejemplo. La verdad es que me gustan mucho los profesores porque son muy simpáticas. y el curso también porque siempre me ayudan mucho para mi español. Por ejemplo, los fines de semana la escuela organiza unos viajes en los que los estudiantes pueden conocer algunos de los pueblos o de las zonas de interés más turísticos y más bonitos de Valencia. La escuela actualmente cuenta con la acreditación del Instituto Cervantes, cosa que es una representación sobre todo de nuestra calidad de enseñanza. ¿Qué es lo que te cuesta? ¿Qué es lo que te cuesta? Yo me cuesta con mucha gente, como todo el mundo. Y es lo que me cuesta. Es una de mis experiencias de la mejor. Aquí los profesores son muy amable. Me escuchan bien. Y si me cuesta, me cuesta. Si me cuesta, me cuesta. 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 Yo creo que el ambiente de la escuela es bastante alegre y dinámico. Todos los profesores, el equipo con los estudiantes, incluso la gente de recepción, administración, tenemos una relación muy cercana. Esto hace que la escuela sea, bueno, bastante integradora. Y fomentamos un poco un clima de confianza entre todos. Ya le cuesta a mis amigos esa escuela porque yo pienso que es una escuela muy bien para aprender español porque hay muchos profesoras o profesores buenos. Me cuesta. Y sí. Me cuesta, mi cuesta. Me cuesta. Yo creo que sí. Yo creo que ahora es un esfuerzo para poder hacer un esfuerzo.